Estoy en una de las habitaciones frente al mar, la cual cuenta con camaquín, jacuzzi y una espectacular vista al mar. En la sección educación actual le presentamos el Liceo Bihagua de Opa. Comencemos por el nombre, en realidad el nombre viene de la mata de Bihagua, que ustedes pueden apreciar en la orilla de los ríos, sobre todo es una mata de hoja ancha, que la cual se utilizaba para envolver carne, los campesinos llevaban su almuercito cuando no había ni platos ni eso, en esas hojas, que incluso le daban un sabor muy delicioso a la comida. Y luego para envolver tamales también daban un sabor a tamal muy rico, en Bihagua. Y en la zona había mucha Bihagua y de ahí viene el nombre de la zona, la comunidad. El colegio comenzó comunidad pedagógica en el año 94 aproximadamente, siendo director de la escuela Don Felipe Cabeza, soy pensionado, y también era director de la unidad pedagógica de acá. Un colegio que se hizo con el esfuerzo de la comunidad, vendiendo tamalitos y gallitos de picadillo, se va haciendo esta institución. Ya en el año 96 inició como el liceo, con 63 estudiantes. Hemos ido creciendo, gracias a Dios, con una matrícula que ha llegado hasta 450 como máximo. Y bueno, hay que decir que siempre nos ha caracterizado ser un colegio de los mejores de la región, en el sentido de participación cultural, artística, donde más nos hemos destacado. Y el rendimiento académico, pues estamos haciendo un trabajo grande, tratando de mantenerlo por lo menos por encima de la media nacional. Es decir, si el mínimo bachillerato, por ejemplo, con la nota que nos miden, o la promoción que nos miden, es de un 55 a nivel nacional, pues tratamos de tener por lo menos de 60 para arriba, para estar por encima de la media nacional, por lo menos. Hoy por hoy, el Colegio de Vizagua, esta construcción que usted ve, y que posiblemente haga algunas tomas hoy, serán las últimas que haga, porque en el mes de entre julio y agosto será demolido, viene una institución nueva, con un valor de aproximado de casi los 2 mil millones, y el fin de eso es hacer un gimnasio grande, que integre soda, comedor, vestidores, baños, y luego pabellones, por lo menos dos pabellones de 10 aulas cada uno, con oficinas administrativas. Por el colegio ya Dios cumplió su vida útil, en la que el sistema eléctrico, según informes del DIE, ya está obsoleto. ¿Qué características tiene con relación con otros colegios de la zona? Bueno, tenemos algunos programas específicos, por ejemplo, el Biblocra, que es un laboratorio de bibliotecas, esta fue la primera institución que la tuvo en la zona norte-norte. Es decir, una biblioteca bien integrada, con todo un sistema tecnológico de avanzada, con internet, con máquinas, todo nuevo, por supuesto, con cámaras de video, con una pantalla interactiva para los que quieran dar una conferencia, una charla, un salón de eventos de ese tipo. Diríamos que es una de las características. Otro programa que solo aquí existe, porque el Biblocra ya comenzamos aquí con la experiencia en el Instituto de Higua y seguido extendiendo ya a otras escuelas y colegios. Tenemos el programa de apoyos educativos no exclusivos. Ese programa entró aquí hace aproximadamente dos años. ¿En qué consiste ese programa? Bueno, consiste en atender de una manera digna a los estudiantes con necesidades educativas especiales.